Música Bueno y a instantes nada más, instantes digo porque en realidad viste que las horas hacen minutos, los minutos hacen horas estamos todos muy nerviosos por este encuentro Argentina-Chile, hay juninenses muy cerca del Medlife ahí donde va a ser el encuentro vamos a hablar ahora con Agustín Ronchi un grupo de amigos que se están acercando al estadio en estos momentos Agustín, contame con quién estás, buenas tardes Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy acá con otro Agustín también de Chacabuco y unos chicos de Canadá que nos subimos todos a un Uber y bueno, me están esperando los otros chicos y ya me están esperando en el estadio Bueno, contame cómo es vivir la previa allá porque me imagino que todos estamos nerviosos contame con la experiencia Sí, la verdad que sí, estamos nerviosos pero tranquilos, disfrutando hay argentinos por todos lados recién nos tuvimos que subir a un Uber porque realmente estaba mucha gente mucha gente había en la cola del colectivo de hecho habíamos sacado pero teníamos como 400 personas adelante así que tuvimos que sacar un Uber y ir para la cancha si no, no llegábamos Bueno, viste que satura todo estos encuentros de fútbol el fútbol satura todo comentaban el otro día en Alemania los desastres que fue también en Eurocopa el transporte público se complica bastante Se complica porque estábamos todos en Nueva York confiados y bueno, el partido no es en Nueva York es en New Jersey y bueno, nos pensamos que estábamos más cerca de lo que estábamos en realidad Sí Bueno Ahora estoy pasando por un túnel por las dudas no sé si pierdo señal No, te vemos y te escuchamos perfecto Contame un poco cómo es este contraste de la emoción que sentimos nosotros con el fútbol y lo que sienten los estadounidenses ¿Hay ambiente de fútbol? Vos estuviste en Qatar también Contame cómo es la diferencia No, realmente el ambiente lo pone el argentino porque si no, no hay ambiente La verdad que no nos dejaron entrar banderas el otro día no te dejaron entrar ni con una riñonera en ese sentido están dejando mucho que desear yo creo que la Conmebol ahí le pifió bastante es un país que no es futbolero pero bueno viendo la Eurocopa lleno de banderas lleno de fiestas acá ese clima solo lo pone el argentino cuando está llegando al estadio Claro Inclusive uno lo ve también en las tribunas viste que se nota mucho qué encuentros son y quién lleva gente y quién no porque el otro día Argentina estaba a reventar éramos prácticamente locales y los otros encuentros no se vio lo mismo Sí, la verdad que sí y eso que con las entradas una entrada normal salía entre 50 y 70 dólares a nosotros nos cobraron de 200 para arriba solo a los argentinos y así todos fueron los que agotaron las entradas Claro, 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 claro Contame cómo fue esa locura de Qatar desde que pasaste lo que pasaste allá que lo compartimos todo de corazón te digo aunque hayamos estado allá o no que decidiste seguir a Argentina por todos lados Sí, hay que en la última etapa de Messi hay que seguirla hay que seguirla si se puede hay que seguirla la verdad que sí Qatar fue una locura vivirla con amigos vivirla como se vivió el resultado soñado así que sí eso la verdad que fue un sueño ¿Tienen algún pálpito Argentina-Chile? Sí, nosotros siempre estamos confiados más viendo el partido del otro día de Chile con Perú que prácticamente no se patearon al arco yo creo que estamos confiados Bueno, sí Viste, igual no hay que adelantar nada y cada cosa que deciste anulo mufa No, no, estamos confiados y nada más, obviamente anulo mufa Así se llama nuestro lujo La verdad que un lujo ¿Está muy lejos del estadio todavía? Estamos pasando por un túnel largo así que calculo que estamos pasando y después una vez que salimos del túnel creo que ya estábamos al Gita eran 40 minutos más o menos de viaje Claro Están pasando para el lado de Jersey Bueno, te estamos perdiendo Estamos pasando por abajo el agua por lo que veo por el túnel largo Claro, sí, obvio Viste que ahora encima los argentinos no estamos tan acostumbrados pero viste que en las grandes ciudades hoy en día ya no se hacen autopistas por arriba es todo túnel Bueno, acá es todo por abajo Bueno Acá es todo así, todo por abajo Contame cómo te encontraste con el compañero del Chacabuco con el Canadá ¿Comparten Uber nada más? ¿O tenés contactos con ellos de otra manera? ¿Fueron en grupo? Bueno, te perdimos Agustín Ahora sí Vos lo anunciaste que estabas en un túnel y existía la probabilidad Ahí está Ahí estamos escuchando Contame un poco al chico del Chacabuco que te acompaña ¿Lo conocías de antes? ¿Fuiste con él? ¿O te lo encontraste para el Uber? No, conocí a otro chico del Chacabuco que era el amigo de él Son tres de Chacabuco que están acá en Nueva York Y bueno, anoche lo conocí a él así que comentó que iba a la cancha Bueno, así que decidimos ir hoy juntos Bueno, fantástico Agustín Un saludo para vos Un saludo para todos los que comparten con vos el Uber y bueno, obviamente mucha amor para lo que se viene que es este encuentro que nosotros lo vivimos como una más que nada los chilenos lo viven como una final ¿Viste? Nosotros estamos a otro nivel Se piensan que es una venganza nuestra porque habernos ganado la coca pero nosotros ni nos tenemos en cuenta Nada, nada Igual no nos gusta perder ni a la bolita con ello, ¿viste? Gracias, un abrazo grande a la distancia Obviamente Obviamente Dejame mandarle un saludo a Alejandro a Natalia y a los chicos de la pizzería Tomino Bueno, ahí está Saludos dados Un abrazo grande Dale Listo Muchas gracias Nos vemos Vamos